Y ya estamos de regreso, quiero aprovechar y mandar un beso para mi chiclecito Lu, Luciana, recupérate y haz caso en todo lo que te dije, por favor, manda un besito y recupérate pronto, mi reina. Bueno, pues ahora sí, es momento de continuar y es que A1, lo mejor de lo mejor, está innovando para brindarnos un portafolio de productos nutritivos y para toda ocasión de consumo, conservas de pescado, aceites, mermeladas, conservas de frutas y vinagres. Por eso recuerden siempre, nutrición práctica siempre, con A1. Muchísimas gracias A1 por estar con nosotros. Bueno, pues les cuento que Arelis, Arelis Benel, nuestra invitada de esta tarde, ya llegó y en un ratito más tendremos una divertida entrevista, pero por el momento, vámonos con Andrea, que ya tiene también listos los signos del Sabiaco, creo, ¿verdad, Andrea? ¡Vámonos! Estamos aquí, por supuesto, el blog de Karina transmitiendo desde el Centro Comercial Plaza Norte. Yo sé que tú estás esperando el horóscopo. Aries y Tauro, es su turno. ¿Qué nos tendrá? Yo si descansé acá, porque yo soy Tauro, vamos a verlo. Hola, ¿cómo están amigos del blog de Karina? ¿Preparados para ver qué les depara el destino el día de hoy a través del horóscopo de hoy? Por favor, presta atención, Aries. Aries, tus proyectos empiezan a salir, hoy tomarás decisiones para poder avanzar. Cuidado con los impulsos. Los que tienen pareja, no seas orgulloso. Hoy tienes un encuentro y una conversación pendiente donde todo se puede resolver y vivirás momentos muy apasionados. Los que no tienen pareja, aparece alguien inesperadamente en tu vida que va a despertar una gran atracción en ti. Aprovechalo. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte, el carmín. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy es un día de realización económica. Por fin sientes que estás ganando. Empiezas a ver los resultados. Los que tienen pareja, luego de una conversación y recuperar la confianza porque has estado queriendo controlar mucho las cosas, llegas a una gran reconciliación. Los que no tienen pareja, a punto de comenzar una relación. Hoy estarás más atractiva que nunca y atraerás miradas como no te imaginas. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte para hoy, Tauro, el naranja. Buscas respuestas. Seguramente también soluciones. Necesitas un cambio en tu vida. Mi psíquica, si yo te ayudamos. Por eso marca el asterisco 400 desde tu celular ahora. Tauro, nos va a ir súper bien. Si tú no tienes pareja, tranquilo. Ya vas a iniciar una nueva relación. Y si tú estás peleando, no te preocupes. Con una conversación lo solucionan y amistan. Háganle caso. Ponte tu pulito naranja y soluciona tu relación. Tú tranquilo. Todo lo naranja. Todo lo naranja. Tú hazle caso a yo si descansé. Muy bien. Es momento de continuar, pero Kari tiene mucho más. Recuerda que yo continúo aquí en el Centro Comercial Plaza Norte. Primer nivel. Vamos contigo, Kari. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Buenísimo el horóscopo. Ay, ya lo sabes. Y bueno, y el tip, por supuesto, de Yossi. Diezcanseco. ¿Qué más tenemos? ¿Qué no tenemos? Hoy en un ratito vamos a ir al Centro Comercial también. Andrea va a presentar un desfile. Vamos a hablar de las uñas que crecen y se, esto, se nos incrustan en la piel de todo realmente, ¿ah? Bueno, pero ahora, sí, ya lo dije, desfile. Andrea va a presentar un desfile. Ah, que yo desfile. Ah, ok, ok, perdón. Bueno, pues entonces dicen que muestre mi ropa y está muy bonito. Miren los colores que me ha traído mía esta tarde. Muchísimas gracias, mía. Qué lindo está. Acá una falda totalmente lizada, recogida. Miren el escote atrás. Se me sale la antena. La caja del micrófono. Muchísimas gracias, mía. Súper linda. Miren esta blusa. Es dos piezas, falda, lusita. Y ya saben, cualquier cosa, visiten su página, Mía Moda, en Facebook. Muchísimas gracias, mía. Nuevamente, ahí está. Mañana, ¿qué me pondré mía? Vamos a ver. Ay, mañana es martes. Mañana es martes de pantalón o de algo más cómodo. Bueno, pues, ahora sí. Si tú tienes un problema, me dicen que te recuerde esto. Si tú tienes un problema de uñas, de uñas, ¿no? Sí, uñas en los pies, uñas encarnadas, no te pierdas nuestra secuencia. En un ratito más vamos a estar hablando al respecto para que tú sepas qué hacer, qué no debes hacer también, ¿no? Y cómo debes esto, tratarte este problema. El timbre está sonando. Significa que mi invitada ya llegó. Actriz conocida, tiene una sonrisa muy linda, estuvo mucho tiempo presentándonos un personaje que ha sido muy querido. No lo quiero mencionar, porque ustedes la van a ver y ustedes ya saben. Bueno, Shirley, Shirley. Ya, ya, ya saben ya de quién hablo. Bueno, vamos a saludarme. Entonces, primera vez que me visita aquí en el programa nuestra invitada, Arely Fener. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Te siento conversar un poquito con ti. ¡Qué linda! ¡Qué flaquita! ¡Ay, gracias! Bueno, en la tele no se ve tanto. Me dicen que me veo más gordita en la tele. Es que siempre, eso es, iba a decir, Río, es la típica cuando recién te conoce alguien y te dice ¡Ay, pero si eres flaquita! Sí, ¿no? En la televisión sales gordita. Sí, es verdad. Típica. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco apurada porque el taxi no llegó. He venido volando. Ah, bueno, pero ya estás acá, tranquila. Ya estás acá. Lo importante es que estás con nosotros. Que ya el público, esto que ya había anunciado tu presencia, pues ya te está conociendo, está viendo un poquito más. Porque básicamente lo que queremos aquí en el programa es que te conozcan a ti, ¿no? A Adeliz y no al personaje. A Adeliz y no al personaje. Un personaje que marcó muchísimo, por cierto, ¿no? Sí, seis años en el fondo de Sitia. No, porque tuve bastante tiempo para disfrutarlo. Eran todos los días, de lunes a sábado, siempre Shirley. Me llamaban Shirley en las calles. Entonces ya un poco cambiar con eso. Pero sí es como... O sea, puedes respirar ahorita. Sí, puedo respirar. Es bonito igual recordarlo. Pero ya estoy en otra faceta en otro momento. Ya seis años como que cumplió, ¿no? Sí. Muchos de los personajes de esta serie que ha sido exitosísima, ¿no? A nivel nacional. Sí, ocho años. ¿Cómo sacarte el Shirley de encima? Bueno, nunca lo interioricé, pero no tanto. Mis compañeros me ayudaban muchísimo a entrar en la comedia, entrar en el personaje. Pero yo soy totalmente todo lo contrario a Shirley. A veces, este... Tú se te iba a preguntar, ¿en qué te pareces a ella? No, en nada. Y a veces me dicen, ¿por qué estás tan callado? ¿Por qué eres tan callado? ¿Por qué eres de esta forma? Y piensan que yo soy como Shirley y en realidad soy muy tímida. Y a veces en la calle me dicen, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, hola, sobrada. De repente te dicen, ¿no? No me parezco en nada a Shirley, que era súper social. Súper extrovertida, social, claro, ¿no? Bueno, ya conocemos un poquito más de ella, entonces ya sabemos que es más tranquila. Más tranquila que Shirley. Más tranquila, o sea, muy pocas juergas entonces tú, ¿verdad? Bueno, es... Ah, ya, encontré la similitud. Encontré la similitud escondida. No, mentira, sí soy más tranquila. No, obviamente, pues como una chica de tu edad, obviamente sales con los amigos y todo, ¿no? Claro, sí. No, no tanto como ella, pero sí, sí salgo, ¿no? ¿Tanto salía esa niñita? O sea, Shirley, ¿tanto salía? Bueno, sí. ¿Tanto salía? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Qué tanto lo grabas tú esto, Jordan? Para redes. Ah, para redes. Ahora se llama redes con su teléfono. Escúchame, ¿cómo sí nace la vocación para ser actriz? ¿Por quién? ¿En tu familia hay alguien de repente que está en la televisión? No, nadie. ¿O simplemente tú mirabas en la tele y tú decías, yo quiero estar ahí en algún momento? Desde chiquita, desde que los cinco años me gustó mucho la pintura, entonces pensaba que me iba a abocar a las artes plásticas, pero también me gustaba cantar, me gustaba bailar, me gustaba todo eso y decía... Todo lo que era arte. Claro, todo lo que era arte. Entonces no sabía a dónde irme. También me gustaba la publicidad porque era lo más cercano a una carrera que completara todas estas cosas. Y después dije, no, bueno, voy a estudiar publicidad y voy a estudiar actuación al mismo tiempo. Me metí al IPP y me metí a la Escuela de Arte Dramático y llevaba 18 cursos todos los días de lunes a sábado con marketing a sábado. Durante un año casi solo repetí un curso que fue matemática financiera, que así lo hubiera llevado solamente y lo hubiera repetido igual, porque muy difícil. Y hasta que las familias me dijeron, bueno, Arelí, ya te ves muy cansada, has hecho muchas cosas. Eligí una de las dos carreras, me quedé con la de actriz. Y bueno, salí en séptimo ciclo de la escuela para estar en el fondo y sitio. Pasaron dos años y en la escuela me dijeron, tienes que regresar porque si no te regresamos al primer ciclo. ¿Qué? Entonces sí. ¡Oh, por Dios! Y nosotros grabábamos en Los Mirtos y la escuela queda en el parque de la exposición. Entonces tenía que grabar, correr al parque de la exposición, hacer mi examen, regresar a Los Mirtos, luego correr otra vez al parque de la exposición. Qué difícil. Esas son las cosas que el público no sabe, ¿no? Sí, tuve todo un año así. Día a día, o sea, bastante difícil y bastante estresante. Entonces, ¿en ningún momento dijiste, creo que voy a ceder que ya saquen mi personaje o que se vaya de viaje? O no sé, ¿en algún momento te llegaste a estresar y pediste, más allá del tiempo que se detienen en diciembre, que les dan las vacaciones en diciembre, enero? ¿Pediste en algún momento, por favor, Néstor, respirar una semana que me estoy volviendo loca? No, la verdad que no. Sí tuve el dilema entre... Nunca fue opción para mí dejar el personaje. En algún momento sí fue opción para mí dejar la escuela porque, digo, a veces en este país no se necesitan tantos actores con currículum, con cartón, porque a veces puede venir cualquier persona y ya te llaman actor o actriz. Entonces, en eso sí lo dudé, pero dije, bueno, más adelante me gustaría hacer una maestría de actuación fuera y en eso sí me podría servir. Entonces, traté de lucharla hasta el final y, bueno, al final recién hace poco me entregaron mi bachiller. ¡Qué rico! ¡Felicidades! Y escúchame, la televisión, bueno, te ha tenido seis años, pero de ahí has pasado a hacer shows infantiles también, o sea, conoces ese lado. Sí, también. ¿Cómo te sientes? Lindo, lindo, porque creaba mis propias canciones, me gustaba cantar, creaba mi show con una temática diferente. Me gustó un montón, fue muy divertido. Estamos viendo ahorita tu reel y esto de acá es lo que hiciste para una marca conocida en... Sison. Sison, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue exactamente? ¿Esto fue para redes? Sí, eso es una serie, miniserie web que se grabó en Chile. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Bueno, cada temporada se demoraba en grabar aproximadamente entre 15 y 18 días. Nos íbamos a Chile porque la producción es espectacular en Chile. Pero escúchame, ¿cómo hacías entonces con la novela? Era solamente en las vacaciones de julio en la novela y en enero. O sea, no tenía vacaciones. No, no tenía vacaciones, pero igual viajar a Chile era lindo, claro. Pero igual estabas bajando, claro, 15 días. Sí, y era fantástico porque la... Está súper linda. Sí, la... se llama Nuevo Anto, mis hermanas, para que la busquen. Se trata de tres hermanas que conviven en un baño. Tienen un hurón de mascota, una de las hermanas, la más chica. Y el hurón, que se llama Augustus, es el protagonista de toda la serie que cuenta todo lo que está pasando, ¿no? Yo soy una abogada que... Claro, tienes varias personalidades. Sí, soy la más correcta porque soy la mayor. Ya. Entonces, este... se les malogra el baño a las otras chicas y invaden mi baño. Ah, espérate, yo pensé que tú hacías diferentes personajes. No, no, no. Esa escena que vimos es un momento en el que Lina, mi personaje, tiene su lado bueno y su lado malo. Por un pacto que hicieron, ¿no? Y el que está ahí es Augustus y es mascota de Sofi y yo lo detesto porque me estroza el baño y en realidad cuando agarras un hurón y lo pones, te estroza, en dos segundos te estroza todo lo que tienes alrededor. ¿En serio? Sí. Qué maravilla, qué linda experiencia. Y ahora, qué linda esa foto también. Gracias. ¿Son fotos de acá, fotos de Chile? No, las fotos sí son de acá. Lindas, lindas. Y escúchame, y ahora acabas de grabar un tráiler por una película que empiezan realmente a robar recién en el mes de febrero. Sí. Cuéntanos sobre la película. Bueno, la película se llama Pasos de Fuego, habla sobre el grupo Pasos de Fuego, es un grupo peruano. Hubo un tema acerca de los caporales porque los caporales se pelean entre Bolivia, Perú. La Zaya, bueno, abarca hasta Chile y eso... Bolivia, Chile, claro. Pero sí, hay dos hermanos que fundaron los caporales e hicieron noticia allá, pero vamos a ir a Bolivia a explicar que la historia no se trata de los caporales, sino se trata de cómo este grupo sale adelante, ¿no? Sí, porque cada uno tenía problemas, tanto delincuencia como problemas familiares y la danza los ayudó a reintegrarse a la sociedad nuevamente. Qué bonito, tenemos el tráiler, me dicen, señor director, vamos a disfrutar entonces de lo que va a ser esta próxima película de Arelis. Adelante. Papá. Dime. Anoche soní que me caía de un cerro muy alto y me da mucho miedo. El miedo no existe, pequeño. Solamente está en tu mente y en tu imaginación. Papá, ¿qué lees de bailan? ¿Cómo se llama? Se llama caporal, hijo mío. ¿Y qué es lo que te gusta? Pasos de fuego. ¡Vamos bailando! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están capomaníacos y capolover? Por fin se acerca el día más esperado por todos nuestros seguidores. ¡Tamón, compañeros y capomaníacos! Sean bienvenidos a este gran festival. ¡Campo Estad! Así es, donde la invitación de la salud de nuestro país se va a dejar a luego en esto. ¿Qué? ¿Qué cosa es? El Gregoriano, la nueva coreografía. ¿El grego qué? Se trata de una nueva propuesta. Somos fuego, somos fuego y mucha cantela. ¿Dónde vamos? Papá, te presento a... ¡Vamos! Señor, yo... ¡Aléjese! Me retiro en la una semana. ¿Usted quiere retirar el negocio porque eres una puta bailarina? ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Qué dice tu grupo de ocho bailarines? No seremos cantidad, pero sí calidad. Pasos de fuego. ¡Eso! ¿Sí que por esa bailarina de mierda fue que dejaste el negocio? ¡Lárguense o llamo a la policía! ¡Eso! 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 Al más esperado La gran final de nuestro concurso Capo Están Por Israel Por nuestra familia Los chicos de Pasos de Fuego Porque todos los que van adentro Padre Todopoderoso Bendice mi Señor Por tu luz Pues en tu honor brillaré Y en tu honor danzaré Pues los pasos de fuego Siempre seré Y los ganadores de este festival Capo Están Son Al pasar Tienes la luz Que ilumina Guía nuestro corazón Virgencita Candelaria Que rico Que linda De verdad Me encantan esos bailes Y no sabes lo difícil Que son Para hacer ese Los trajes son espectaculares La cantidad de bailarines No y eso Eso lo grabamos En muy poco tiempo Creo que en 5 horas Es que es un pie Con otro pie Sale otro lado La cadera hacia otro lado La mirada hacia otro lado Es muy difícil Mucha sonrisa Mucha coquetería No es maravillosa De verdad Que rica propuesta Bueno pues Hay que esperar hasta febrero Hay que esperar Hay que esperar todos tranquilos Hasta febrero Que empieza recién el rodaje Luego es el proceso de edición Así que Esperamos que a finales De repente A mediados del 2018 Ya podamos disfrutar De la película Sí más o menos ¿No? Casi final Podría regresar a tu casa Por supuesto Claro que sí ¿Verdad chicos? El aplauso fuerte Para nuestra invitada Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por haber venido Por haber compartido un poco Acerca de tu carrera ¿Perdón? Que se quede Ya chicos Chicos Esta es su casa Esta es su casa Claro que sí Se te quiere Mi reina Y ya que de verdad Y apenas tengas Más novedades de la película Nosotros encantadísimos De poder ponerse de público Que cada vez Siente más respeto Y más orgullo De nuestro cine peruano ¿No? Hay que seguir aplaudiéndolo Hay que seguir disfrutándolo Y hay que seguir compartiéndolo Que es sobre todo Lo más importante ¡Puerte el aplauso! ¡Areliz Benel! ¡Esta tarde! ¡Puerto! Gracias Síganle sus redes Ahí están apareciendo En pantalla Ahora sí Es momento de irnos A una pausa comercial Pero tú que estás en casa Por favor no te vayas a mover Porque vamos a volver Con el tema que te dije Las uñas encarnadas Y además con un tratamiento Maravilloso Para tratarlas Adelante La, 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 la